así de que eso va a ser un poquito más más tedioso pero como digo los lectores que han venido no tienen que irse pues igual no tienen no tienen que quedarse porque nosotros junto con los trabajadores que también nos están ayudando y creo que más que suficiente para venir descargar y otra vez cargar y así sucesivamente así de que si no hay más preguntas entonces emprendemos ya como se llama la plaga y el salvador cuatro casas caracterizado por una cosa la energía siempre que yo quiero escuchar un hoy plaga algo muy importante también en este lugar no hay baños no hay baños no hay baños definitivamente no hay baños y obviamente no podíamos llevar baños móviles o portátiles porque la compañía no es que te van a dejar el baño y vuelve a mover donde vos quedas sino que ellos van y los ponen en los lugares donde se van a ocupar y hasta allá por ser el lugar tan remoto yo creo y estoy seguro que no hubieran no hubieran aceptado este llegar o ir con el baño hubieran sido también no tanto sino que unos 12 4 baños entonces no hubiera valido la pena para ellos venir desde el salvador y se meter hasta allá entonces lo que les quiero decir es que recuerden cuando les tocaba ir afuera y los que no están acostumbrados o lo que no están acostumbrados les va a tocar ahí hay bastantes arbolitos hay un bosque hay una montaña hay una montañita por ahí donde entonces así va a tocar el que tenga necesidad así grande grande vaya ahorita ahí a la sede o algo y el que sea solo para orinar pues ahí en la montañita ahí creo que va a tocar que vayamos a la sede o algo que no se preocupen ahí van a ver dos hombres y nada para que se sientan así fuera la mujer van a ver dos hombres y nada vaya entonces miren que le van a irme adiós bueno kevin ahí te vas a ir vos que no ves que te vas a caer si miraba bien vacío bueno que no podas te va a tocar lo siento mexicana oye que ya pensando en terminar primero en la escuela pues sí jerry que te pasó jerry si le hubiera pagado si le hubiera pagado ah ah mira asegúrate ah ponete ponle cita aislante huela la barra de la botoda ahí está el estuche huela o sea es que no vamos a tener el dron para allá como no ahorita le voy a poner la otra baby y la bolsa ay que oye ponle cita aislante cuando le pongan la batería porque ya quedé segura ajá es cierto para que quede segura no sé por ahí andaba o creo que ya se fue en el kia ay vos ves si le pregunto al gordo si puede manejar ah si o si el gordo si se olvidaba una vez de un ah si no del carrito pues de un carrito blanquito donde lo encontraron capaz como no va a poder manejar ay gordito precioso lindo mi amorcito lindo o sea mira como es valer ay gordito ay gordito ay gordito ay gordito ay gordito ay gordito adiós Don Johnny vamos hola chicos aquí vamos adiós Dio Foncho cuida bien la sede ay que voy a llegar allá si ya va a llegar dijo si así dice que va a llegar allá dijo que va a llegar allá porque en unas trocas lo van a venir a tres ah si a mediodía vuela como ha cambiado tío Foncho si no le dije pues como ha cambiado tío Foncho si es que le dije adiós tío Foncho ay cuida la sede no me dijo señor allá voy a llegar me dijo señor como que él dice ya no me voy a quedar aquí ajá yo no me voy a quedar aquí es que yo quiero ir a ver eso es que si va a estar bonito va a estar bien bonito imagínate como va oje no hombre ahorita vamos a comer polvo con ganas también claro claro si pero primero adiós el hielo se deshaga el hielo si ah no pero ahorita que se llegue se va a poner la bebida ya rápido para que se ponga pues el ají no masito están ya mira ok que paso están parando vámonos vámonos y el guía por supuesto que por ahí viene ven miren ahí viene a los demás ahí viene a los demás y obvio esta es hermosa el hielo obvio y hermoso gracias el sol nos hace el favor mira con los ojos también te hace el favor o sea no es el favor sino que es como que más claro ajá que tiene más claro ahí vamos miren 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 ahí vamos ve con todos los power te da miedo manejar en estas calles de aquí no a mí me gusta más manejar en estas calles de aquí que que en la carretera sí le gusta más lo rústico ajá o sea digamos que o sea puedes hacer bien el cambio obvio ya solo que te voy tocando las piernas ay emocionado si no dice la 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 que te va a ayudar a hacer el cambio y la palanca y eso no puedes si cuál es la primera es cierto Dali vos como vas con las clases de manejo vos como vas con las clases de manejo ya las termine ah pero si a o sea no te pones como a practicar bachala Nayeli eso no te voy a quiero ver el lunes tal vez que vaya le pido el carro a mi hija tal vez me lo quieren prestar para practicar tal vez tiene confianza sí tal vez tal vez tal vez sí espera que sí sí o sea nunca te quedes con solo con lo que te digan en la clase porque fíjate que yo siento que va la gente dice a veces de que lo que se aprende no se olvida pero no si no lo practicas sí se te se te olvida lo siento yo no porque si lo está acá de practicar ajá este no se te olvida pero si deja de practicarlo o sea obviamente si va ajá pero sí o sea mi recomendación es esa no dejes de hacerlo porque así no hombre rápido te vas acostumbrar huela sí caballo es cierto miren ahorita si nos toca parar o hacer tráfico es porque están arreglando la calle vamos a tener calle es obvio ahorita vamos a la calle sí 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 vamos a tener calle nueva miren ahí vienen los demás no ahorita no porque ahorita no mucho porque no es tanto lo que están haciendo verdad pero ya cuando les toca hacer todo la calle sí es cierto miren 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 ahí están trabajando los jóvenes preciosa ay 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 miren ahí vamos miren 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 los nuevos cambios que van a ver adiós adiós feliz navidad feliz navidad feliz navidad chicos adiós solo se me quedan viendo no cojan de eso ajá solo se me quedan viendo hombre es cierto vuela lo bueno es que yo siento que a qué hora son ahorita son las 7 sí hombre vamos buena hora es que estamos viendo la hora es algo estamos bien porque nos echamos que haber una hora de camino sí llegamos con tiempo preparamos lo que vamos a preparar y lo bueno es que vamos bastantes ajá vamos bastantes vamos a ir a ayudarnos dos equipos hacemos sí sí bueno unos tres al gol ajá y lo bueno es que vamos bien organizados porque eso fue lo importante que Camarón hizo una reunión antes para o sea porque como habían venían suscriptores para allí entonces ellos no sabían exactamente de qué se iba a hacer ajá lo que se iba a hacer y de qué se iban a encargar entonces Camarón ahí les dio una media orientación charla está acabando y este yo estoy muy contento vas contento claro claro por qué porque ahorita quiero ver cómo están los niños yo vas a ver ah cierto los niños sabes quién yo sí quiero ver bailar ahora con todos es a la rosita yo pensé que a mí a la muñetota a la muñetota a la muñetota también ajá es cierto diablo vos hubieras venido de payaso fíjate sí yo quise venir pero Chistín me dijo que no era necesario ah sí ay dios sí ya tengo la caer de payaso me dijo que le iba a quitar los créditos por eso ajá los créditos a saber no bueno que es que también creo que andabas ocupado con el hielo y toda la cosa te viniste bien ajá ajá la escuela la escuela y mira que yo de tan cansada que estaba no me podía dormir ajá ajá de tan cansada no hombre yo solo llegué ay yo cuando me siento cansado yo yo primero que me duermo yo de tanto cansado siento cansada sí sí uy qué bonita no gane hola salud sonrillo sonrillo vieron 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 sonrillo uy niño niño la calle es ancha la calle es ancha la calle es ancha sí para llegar al cielo la emoción la emoción bueno pues entonces nos vemos allá cuando llegan mira cuando es más oscura ven salud madre bueno pues entonces gente nos vemos allá porque ya ven yo voy aquí y la verdad es que los demás vienen allá el carrito así que gente nos vemos para allá para ver cómo vamos